¡Buenos a todos! Bienvenidos a Tyson2b y continuamos con Tomb Raider donde la habíamos dejado... Sí, y la habíamos dejado por aquí. Estamos con la prueba del viento, ¿vale? Bueno, con más bien nos dirigimos a la prueba del viento. Y esto tiene pinta de ser una prueba, chungute. No me lo puedo creer que le haya hecho eso a la primera sin matarme. Bueno, está claro que tengo que ir ahí. ¿Qué dices? Pues está a punto de saltar ahí. ¡Que lo he hecho a la primera, señores! Me veía muerto ahí. Caída en picado. Bueno, estos han picado. Parece que tenemos alguna planta medicinal. ¡Uy, qué oscuro está ese agujero! A ver si va a haber ahí un... Un pichito raro. Lo que sí hay es un poquito de oro. Vamos a coger oro. Que luego asegura algún comerciante nos da algo chulo. Y voy a salir del agua que está muy oscura. Vale. 20 puntos de experiencia. Ah, vale. Que me he cargado el pájaro y encima está lleno de flechas. Bien. Soy un puto genio. Uy, cuántos esqueletos hay aquí, ¿no? La ciudad oculta. Yona, puede que la haya encontrado. La ciudad oculta. Voy a buscar la serpiente del Ojo de Plata. Eso es una llama, ¿no? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Hola? Puedo ayudarte. Vete. Este no es tu lugar. Oye, sé que te duele, pero... ¡Malpuchul! ¿Hola? La Trinidad. Que llevo un símbolo de la Trinidad. ¿El tigre ese es primitivo? Gracias. ¡Wenger! ¡Wenger! Vaya. Pues ahora se ve que tenemos una versión de la Trinidad primitiva y... Pues una versión de la familia de Scrof a la... Primitiva también, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Has salvado a mi hijo. Yo estaré en deuda contigo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú quién serás? Soy... Investigadora. Yo seré investigadora. Volverán. Debemos irnos. Traedla. ¿Me dejas robar desantes en oro de los cuerpos? Porque me pueden ser útiles. Bueno. Nos han puesto una capucha. ¡Qué época de educación! ¡Acabo de salvar a tu puto crío! Eres mi hijo y... Mi heredero. Heredero. ¡Ojo! No puedes correr riesgos innecesarios. El heredero del trono de... La cueva de Perú. Este tío no lleva ni chanclas. Al menos estás bien. Un collar con monedas de oro. Tenéis mucho oro, pero mucha pobreza. ¿Dónde hay una tele de plasma? ¡Un internet! No, no, no. En el 2018. Tanta jungla, ¿para qué? Si no estás con la secta, ¿cómo nos encontraste? Seguí un mapa desde un templo. Esperaba ruinas. No a vosotros. Ni esto. La secta. ¿Por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia. Es la Trinidad. Estoy intentando detenerlos. ¿Qué es lo que pretenden? Buscan un artefacto. Una caja unida a una diosa lunar. ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No. No quiero que la Trinidad, la secta, se haga con ella. Son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre. Te enseñaré algo. ¿Sabes qué es esto? Es Paititi. Has llegado. Paititi. La ciudad oculta. ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Nadie ha regresado jamás. Tendré que intentarlo. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí. Traedlo. John. ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te busca? ¿Quién más te busca? Nadie más. Creo que buscamos lo mismo. Te llevaremos hasta la serpiente, pero tu amigo se queda. Si mientes, no llegarás lejos. Y él no estará cómodo. Eso no será necesario. Está bien. Me quedo. ¿Y traele ropa si yo tiene ropa? Le van a vestir como uno de ellos. Te van a poner un taparrabos. Ven en tu lugar. No hables. No hables. De rodillas. Bájate el pantalón. Ah, no. Le han traído ropa a Lara. Nos han vestido de peru bonita. Esto es increíble. Déjame adivinar otro pueblo y va a haber un comerciente. Logro desbloqueado en la ciudad oculta. Pues esta parte se va a llamar la ciudad oculta. Jugar mis cojones. Reúnete con Unuratu en el distrito del Mercado. Yo no sé cómo te llamas. Te pido disculpas. Como líder rebelde, debo ser precavida. Soy Unuratu. Unuratu. La reina legítima. Unuratu. No sé cómo te llamas. No sé cómo te llamas. No sé cómo te llamas. ¿Etsli todavía me debes un informe de exploración? Sí, madre. Esta mañana vi una... Unuratu. Qué hijo de puta el padre. La serpiente está ahí al fondo Me llevo dos plantitas, ¿vale? Si intentaras desviarte del plan, te terminarás enterando Lo sé No, pero menos me has dado un collar con oro Hola, majestad Ha venido a ayudarme a encontrar algo que perdí No tienes que preocuparte por eso A mi edad, ¿papá también era explorador? No, era cazador A veces, pero también era muy amable Nos dicen que hay que hablar con un tío en la escalera ahí abajo Así que imagínate que me lo va a hacer bajar por ahí Es lo bueno de la pista de águila, ¿ves? De verdad tenemos que necesitar esto en tanto ¿Por qué no vamos corriendo, hombre? ¿No tenemos prisa? Oiga señora, tengo prisa ¿Me ha quitado la pistola? Echa un vistazo si quieres Búscame en el mercado al otro lado del río Cuando estés lista para buscar la caja de Eichel Cuidado, amiga de Unuratu No se acerque mucho a los guerreros jaguar Siempre andan atentos por actividad rebelde Y no tienen misericordia Vale, pues a investigar la zona de las vidas ocultas ¿Qué pueden hacer ante una tormenta? Él los tiene Bástate aquí ¿Perdiste tus datos? Bien ¿Estás bien? No Pisco el difunto tomó mis dados Y nadie me cree Pero lo hizo Un muerto te quitó tus dados Seguro que no los perdiste Ah, usted es tan mala como los demás Lo siento Tienes razón ¿Sabes qué? Vale Es una misión para ir contra los dados Tener toda la conversación para que nos den los malditos dados Pues como que no mola, ¿no? Bueno, si aparecen luego por ahí, nos veremos Aquí hay que explorar para subir el nivel de la personajilla Otro con el que se puede hablar A ver tú, campesino Pequeño consejo No vaya a las tierras salvajes, amiga Alberga en algo peligroso Yo nunca salgo de aquí E incluso así Me aseguro de no darle la espalda a la selva mucho tiempo Eres un cagao No te vas a echar pareja en tu puta vida Ni vas a tener descendencia ¿Qué clase de mujer que harías a un hombre tan cobarde? A ver tú ¿Cree que los eventos más importantes de la vida Iniciaron en un momento específico? Yo sí Por ejemplo, lo que está pasando Si Amaru y Sairi no hubieran peleado ese día durante la hambruna Y si Sairi lo hubiera escuchado y no hubiera insistido en ir a cazar alimento para la aldea del otro lado de la frontera Loca Una vez atrapé un pez en casa En el pozo Papá dice que es porque debajo de algunas casas hay túneles subacuáticos Qué chistoso, ¿no? Túneles debajo de las casas Para No consigo entender este dialecto Hacer una poción de estas de vista Plantas Plantas Gente comiendo pescado Una plantita medicinal Madera para flechas Un guerrero jaguar Hice todo el viaje hasta donde él Y me dijo que no podíamos negociar Que no le interesaba mi mercancía Habráse visto Con ese montón de basura que tiene alrededor Y cree que... Puede hablarme así Y pues Perdió una clienta Nunca volveré a su puesto De ahora en adelante Solo haré negocios en el mercado ¿Y por qué se me ha puesto son rojo así? Bueno, porque se me abranca el tiempo Estos son los guerreros jaguar Qué bonito Llega en un momento agitado, amiga Los curtidores, carniceros, tejedores, tintoreros Incluso los maestros Todos los distritos se están preparando El mercado estará agitado El destino le depara cosas maravillosas Vale, la comerciante A ver qué vende Casi no la reconozco Lávate un poquito, corra Qué sufierta Me la ha dado un urato ¿Usted es la invitada de la reina? No quise ofenderla Discúlpeme Oh, no pasa nada Dime qué coño vendes Vamos a ver Pieles de jaguar Una cartera Vale, nos permite llevar más recursos Esperemos venderte para empezar todo el oro Muy bien Qué más te puedo vender Plumas Me van a hacer falta Las plantas de medicina Como que no No quiero venderte tampoco muchas cosas, guarrilla Plumas de cóndor y de águila ¿Y qué vendes? ¿Qué compras? 2.600 para comprarte la cartera Para llevar más cosas Es que cada uno tiene ahí En la tienda algo que me puede resultar útil Una mejora del cuchillo Vamos a venderte plantas ¿Qué de eso hay? Anda Aquí tiene Muy bien Y ahora sí te puedo comprar esto Los dioses nos favorecen Gracias, Isshik Mejor equipado Ya podemos llevar más cosas Perfecto Vale, parece ser que el objetivo está ahí El idioma de aquí se llama yucateco Parece ser Recuperando plantas que acabamos de vender De puta madre Un campamento Estar aquí en Paititi es una lección de humildad Vale, tenemos un punto nada más No preví nada de esto Esperaba un lugar antiguo Artefactos, tumbas Menos ruidos en saltos y caídas No pensé en las personas Estaba tan centrada en seguir las pistas Que no me detuve a pensar Puedo extraer veneno de arañas y demás No quería intervenir Pero la trinidad está aquí Pues veneno que vamos a inventar A ver El arquito Mejora no disponible Nos hacen falta pieles de jaguar Y más pieles de animal Que no tenemos ahora mismo Y del resto Ahora mismo me parece que no se puede mejorar nada Ah, sí, sí El fusil de asalto puede mejorar el daño La precisión Precisamente el arma que menos uso Y la pistolita No tenemos mejoras disponibles Hace falta dos de estas ¿Pólvora? No sabría decirte Lo que sí sabemos es que A falta de pan Buenas son tortas Y que yo me veo listo Preparado Ah, mira Aquí hay otra con la que hablar Otra zorrita Me gusta de guarrilla Ah, no, guarro No puede ser una luz Tienen que ser esos niños ¿Va todo bien? Ah, sí, sí Algo anda muy mal Todas las mañanas cuando me levanto Encuentro todo en un lugar diferente ¿Has mencionado algo de una luz? Una casa con cuevas Una mochila Secretos revelados en el mapa Bien Al hijo de supervivencia ¿En qué dirección? Por ahí no Mira, para no entender el idioma ¡Oro! Vale, he vuelto por donde venía ¿Sería cilipollas? Ah, es que no hay salida Pues menos eso parece que no hay salida Ah, no se os dirán Profanadora Has profanado una tumba ¿Esto es una guarida? ¿Una guarida? ¿Una...? No me dejas oír ahí Pero que voy a ver No, no puedo salir por ahí Hola señora He entrado por su casa ¿Vale? Así Así sin más Si usted no me dice nada Pues nada Voy a investigar toda su pertenencia ¿Vale? Bien Bien, unas telas Hombre, tambores Que son mola Venga, que van a hacer una fiesta Yo soy La invistad También, ahora ¡Hakkan! ¿Qué ocurre? El padre Sectarios Esperando que llegue su deidad En caso de catástrofe El dios Kukulcán Deberá ser sacrificado Para alimentar al sol O el mundo perecerá ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber Pero el líder de la secta Ocupará mi lugar Y será un dios Cree que podemos cambiar el mundo Y vivir en su paraíso Rehacer el mundo ¿Qué? Creo que me suena Ahí está Lo conozco Es el doctor Dominguez Mirad El instrumento De nuestra unidad Y salvación Pronto Nuestros sueños De paz y seguridad Se harán realidad Le llaman Kukulcán Pero su nombre es Samaru Nació aquí pero Lo criaron Forasteros Con mentiras Todos creen en él Pero tú no Mi marido Sairi Era Su hermano Descrepaban Sobre el futuro De Paititi Al morir Sairi Amaru se unió A la secta ¿Visteis la tormenta? Os preocupa Que ocurra algo peor Os aseguro Que Paititi Crecerá Y prosperará Por siempre Lo conozco Si Amaru lo consigue Los que disintamos No veremos el paraíso Se desharán De los rebeldes No Si no encuentran La caja Si Debemos encontrarla Pero ese No solo está ahí Pero también es el malo De la truidad Amaru puede que entre En razón y acepte Además tiene el cuchillo Muerte a los intrusos Se hará venganza Hakan Basta Debemos atacar Mientras la serpiente Esté al alcance Pronto se hará justicia No arriesgues Nuestra rebelión Por un impulso Edsley Adelántate Te veo al borde De la montaña Último aviso Sigue a Edsley La ropa No los despistará Mucho tiempo Traeré la caja Lo prometo Venga Que quiero matar gente Se te advirtió Que mantuvieras La paz Solo he ido A dar un paseo Con mi hijo Amaru se está Impacientando No volverá A pasar Buena Yona ¿Puedes responder? Si Uchu y yo Hemos acampado Todo va bien Domínguez Está aquí Es el líder De la secta De Kukulcán Los rebeldes De un hurátu Los combaten ¿Qué? Lleva años aquí La trinidad Controla Paititi Vaya Iré al ojo De la serpiente Debemos conseguir La caja Antes de que ocurra Otro cataclismo Vale Me suena Me suena el dialecto Pero algo No me cuadra Tengo una misión secundaria Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Los marginados Respecten los secretos De los dioses Los expulsados Conocen las mentes De los dioses ¡Hazme una señal! Anda, mira Esto me va a resultar útil Una niña lavándose Los expulsados Conocen las mentes De los dioses ¡Hazme una señal! ¡Hazme una señal! Los expulsados Conocen las mentes De los dioses ¡Hazme una señal! ¿Eres Pisco el difunto? ¿Puede verme? Por fin alguien puede ver a Pisco ¿También está muerta Isshik? No Entonces eres Pisco el difunto Soy Pisco Vale Los dados del niño ¿Y este cofre del conquistador? Necesitamos ganzúas Para abrir esto Pues vamos a acordarnos Que aquí hay Un amiguito de esos Un cofre Bueno, no lo va a marcar Perfecto No, para la misión secundaria Se me dice que hablamos Para la misión Esta mierda Nos dará más puntos de habilidad Pero voy a pasar Voy a ir directamente A por la principal hoy Que tengo poco tiempo Y no quiero que este capítulo Sea tan soso Lo siento chaval Paso hasta de hablar contigo Vamos crío Vamos para esto ¿Dónde está mi madre? Está arreglando las cosas Entre los guardias y Hakan ¿Qué hay más allá De Paititi? Bueno Muchas cosas El mundo Es muy grande ¿Más grande que Paititi? Más grande que Paititi ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre Tendrá algo que decir al respecto Lo que buscas está aquí ¿Cómo sabré que he encontrado La sala correcta? Por el olor a muerte Si logras sobrevivir Puedes seguir el viejo sistema De riego para regresar Nos vemos allí Ten cuidado La secta suele patrullar Por la zona Desmatamos Vale, ahora nos han dado Un punto de habilidad Vamos con cuidado Que esto suena Que va a haber trampas Araña Ah, vale He cogido araña Le quito el veneno Flechas del miedo Alucinógenas Puedo fabricar ahora Hombre, pues de momento No me dejan la opción De fabricar Flechas del miedo Alucinógenas Demasiado para la derecha Bueno, a ver Iba siendo hora De meterse un hostiazo Vale Vale Listo Tenemos un campamento Creo que nada Podría haberme preparado Para este lugar Una mejora disponible Su pueblo Su historia Todo lo que han vivido Y quiénes son hoy en día Una empuñadura Dos prendas más Para hacer las botas Todavía Esto hasta dónde Puede llegar Las muertes La crueldad Debo detenerlo Bueno, otro punto De habilidad Hacer menos ruido Estos son dos puntos Dos puntos Pues este es el único punto Que me cuesta uno Menos ruido Por ahí Vale Llegamos a la zona De la muerte Un montón de gente Por aquí muerta Que peste Debe de ser el lugar Que mencionó Edsley El vientre de la serpiente Calma Lara Cuidado Me llama que me ha salido De saltar a las iconitas Porque yo estaba pensando Tire en pre Quería que el tío Se estaba levantando Pero cuánta gente Sacrifiquen aquí A diario Tío ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? joder con razón nunca nadie sale de allí si es que si a la primera no lo puedes hacer no puedes si ahora se rompe la otra ahora estas paredes tienen sangre estás en el borde y ahora que pues tírate por ahí al vacío esta zona es chunda muy bien despacio puedes hacerlo sacrificios rituales y 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 llenos de aceite y sangre bueno aceite y sangre buena combinación ya está la barrera ha caído debo seguir adelante bienvenidos a la prueba del corazón de la serpiente es una especie de cámara de desangrado cámara de desangrado debe de haber una forma de girar la segunda rueda para llenar estos canales han debido de necesitar cientos de sacrificios yo creo que esto va a ser así no y 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 vale puzzle creo que resuelto ahora parece que va bien porque no dice nada hola no llega o puto si están alineados ese no sirve tampoco no no entiendo una mierda y 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 una serpiente una serpiente será lo que busca la trinidad será lo que busca la trinidad pues ya está creo que todo el fuego alrededor de la ciudad es un presagio y ahora un volcán entra en erupción y 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